Hola, buenas, ¿qué tal? Dí hola, David Hola, gente Dí hola, Katie Dí hola Adiós Espero que estén vi... Vean a Cui Cui Ah, vean a Cui Cui Espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Case Guzmán ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Caitlin Sánchez y... Elber Lapara Chichita Oye, qué chichita Y Chichita está allá atrás Chichita Bienvenidos a un nuevo video ¿Dónde está? ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! Bueno, en el día de hoy no le quiero decir nada Pero ya saben por el título Pero ya saben por el título Pero no voy a decir nada ahora De todo lo que vamos a hacer Para que ustedes vean el proceso completo De lo que vamos a hacer Aunque en el título yo no le quiero poner nada Yo quiero poner sorpresa Sin más nada Pero vamos a ver Pero Si ya has llegado hasta aquí Yo voy a poner el título sorpresa 4 a 4 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a planearlo Más adelante Pero Nada Les dejo en incógnita Por ahora Y sigan viendo este video Di adiós, Katie Voy a' No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Adiós.